Cariño que me alivie el dolor, solo el vacío y la desolación Vino a visitarme una vez, en el orfanato lo encontré Pero cuando se despidió, unos disparos escuché La voz de papá, nunca más volví a escuchar en su ausencia Mi corazón no dejó de palpitar Dice que papá se despidió lejos en el cielo azul Y me dijo, no sigas mis pasos hijo, sé mejor que yo Vino a visitarme una vez, en el orfanato lo encontré Pero cuando se despidió, unos disparos escuché La voz de papá, nunca más volví a escuchar En su ausencia mi corazón no dejó de palpitar Dice que papá se despidió lejos en el cielo azul Y me dijo, no sigas mis pasos hijo, sé mejor que yo Vino a visitarme una vez, en el orfanato lo encontré Pero cuando se despidió, unos disparos escuché La voz de papá, nunca más volví a escuchar En su ausencia mi corazón no dejó de palpitar Dice que papá se despidió lejos en el cielo azul Y me dijo, no sigas mis pasos hijo